de cuáles son bolas son por iguales a una tienda bueno amigos allá en el salvador esta muchacha a ella les dian másaje con una botella pero aquí viene a probar algo diferente miren la le puso ahí le puso un dólar vea le va a dar cuatro minutos te va a dar tres minutos ahorita van a ver gabián la usa haciéndose masaje vamos a ver ahorita comienza a temblar miren la miren la mira 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 cómo tembló ahorita está haciendo el zangoloteo ahorita está perreando en esa silla a estas hipotas allá en el salvador le hacían masaje con una botella con agua caliente pero aquí miren ahí está haciendo ese masaje y también y es que esta güerita va a voz y miren el color del pelo a ella a ella si le funcionó venirse para la usa porque aquí se convirtió en gringa a esta silla le ponen un dólar y le da tres minutos de masaje ahí las demás en las pantorrillas en las piernas en los gemelos como decimos vea y aquí miren ahí está el masajito miren 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 yo me voy a empezar a moverla ay me está haciendo piojito ya le está haciendo piojito matándote los piojos es que está cabal más bien daba y me voy a hacer demasiado estas dipotas de la noche a la mañana pues todo le ha cambiado vea allá comía pupusas con la mano y aquí con un tenedor y cuchillo allá la masajeaban con una botella de agua caliente y aquí miren sentada en la silla ahí está miren como le tiembla el cuerpo ahorita esta dipuesta va a salir skinny o sea flaquita pues ya como le están quemando la grasita miren vea estas cosas solo se ven aquí en la bus a la voz que barbaridad ahí está ahí como acelera ay dios mío vaya aquí le estamos dando la prueba de que esto dispuesta a otro nivel va dijo güerita 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 y ahí está vaya te acabo la cora ya sigue temblando 23 segundos y falta ella también este masaje jajaja que como sentiste bien entonces cual es tu experiencia con talle como sentiste es igual que cuando te te hacía masaje con la botella llena de agua caliente no es mejor así ayer me quemaba ayer me quemaba me ponían piedritas la calentaba y me la ponían en la espalda calidad que rico este masaje para que voy donde las chinas de aquí estoy mira mira dios mío y yo diciendo que estaba en la casa y en el helicóptero aquí es que no me quieren llevar donde las chinas y se me acabo el duelo y ahora este cuando llegue a la casa con este es un masaje dios guardia por eso lo traje aquí para que no me esté pidiendo masaje es que no me quieren llevar donde las chinas por eso estoy aquí me si ch yak y Filter น y que halla éste pues entraste a esa tienda que es carísima y no existe nada de cuáles son bolsas son bolsas por dos dólares que traen de ropa hay acerca de la gachón el vídeo compartan y más que todo suscríbase el vídeo compartan